El suicidio se está viendo con mayor frecuencia en la sociedad, pero que en cualquier caso este tiene factores de riesgo y uno de ellos es la violencia intrafamiliar, por lo que debe existir factores de apoyo para combatir dichos patrones, afirma psicólogo. Usualmente cuando una persona piensa en suicidarse, lo toma como última opción respecto a lo que podría decidir, porque realmente lo que quiere es no sufrir, no seguir en ese marco de violencia o situación estresante que está viviendo. No tiene que ver con debilidad mental, no tiene que ver con nada de situaciones en las que digamos que la persona no está apta para resolver ciertas cosas, sino que tiene que ver con, en primer lugar, factores de apoyo, redes de apoyo especializados que pueden estar con las personas, pero también amigos, los familiares, tiene que ver también con predisponentes psicológicas, si la persona ha tenido, digamos, familiares con enfermedades psicológicas anteriores, entonces es posible que se puedan repetir esos patrones, pero también factores biológicos, sociales que pueden influir en el suicidio. Agregó que se deben promover políticas de salud que prioricen la salud mental. Lo que el hospital psicosocial puede brindar en cuanto a internar a una persona es importante. En este caso el Estado también debe promover estas políticas de salud que puedan realmente decir a la población necesitar un apoyo psicológico, un apoyo integral dentro de los servicios de salud. Es totalmente importante mantener estadísticas actualizadas y sobre todo siempre promover que la parte social, me refiero a movimientos, grupos, que realmente prioricen la salud mental de las personas pueda estar vigente. Noticias 12, Darlen Tellez.